Con la presencia de una treintena de niños de diferentes edades, cerrarles una nueva fecha del circuito escolar de ajedrez 2015, actividad que se desarrolló durante toda la mañana del pasado sábado en el colegio Villa Independencia. Cabe destacar que este campeonato agrupa a diversos alumnos, no tan solo de Talcahuano, sino que también de la Intercomuna, quienes cada cierto tiempo disputan partidas para conocer a los más capos de este deporte ciencia. Este campeonato es parte del circuito escolar de Talcahuano. Lamentablemente hoy día llegó poca gente, tenemos no más de 40 alumnos. Y hay alumnos nuevos en la categoría sub-10 y algunos nuevos en la sub-14 que vienen llegando de otros lados. De otras escuelas de otras partes del país que se incorporan a las escuelas nuestras. Bueno, esta es la segunda jornada que tenemos, ya que todos los meses tenemos un campeonato. Ya tuvimos el de abril en la Escuela Simón, hoy día estamos aquí en Villa Independencia. La próxima fecha es el 6 de junio en la Escuela Santa Clara. En agosto tenemos la industrial, en septiembre el comercial, en octubre el Cruz del Sur, en noviembre la Escuela Dama Blanca. El aprendizaje del ejército presenta beneficios en todas las edades, debido a que reúne características tales que favorece el ejercicio y desarrollo de las aptitudes mentales. Concentración de la atención, memoria, abstracción, razonamiento y coordinación son solo algunas de ellas. Se trata de un juego ciencia que fomenta los aspectos intelectuales y recreativos de aquellos que lo practican, al tiempo que brinda un marco adecuado para la socialización y para la incorporación de pautas y respeto de normas. ¿Qué te parece este deporte? Me he divertido. ¿Y acá hacen muchos amigos, venir acá, compartir? Sí. ¿Y también cómo me pudieran contar un poco qué es lo que más le gusta de este deporte? De que ayuda a la mente a trabajar más. ¿Me concentro más en el colegio? No, bien. Hay muchos talleres que le sirven mucho a los niños en los colegios municipales. Yo creo que es una iniciativa muy buena desde que yo, la niña, empezó en esto. Encuentro que lo mejor que han hecho es poner estos talleres. Es súper bueno porque esto, en el fondo, como todo el mundo sabe, a los niños les hace desarrollar un montón de cosas, toma de decisiones, también el tema de la frustración, cómo sobrellevar cuando pierden, cuando ganan. Todo eso creo que es súper positivo. Finalmente destacamos que la próxima fecha de este circuito se jugará el 6 de junio en la Escuela Santa Clara.